Calles despejadas, parques vacíos, negocios cerrados. Esta es la imagen que presentan pueblos y ciudades de toda la región. En pleno centro de la capital murciana encontramos calles desérticas, algo totalmente inusual para ser un día laboral. Los ciudadanos están respetando las medidas impuestas como parte del estado de alarma decretado por el gobierno. Los pocos viandantes que vemos nos cuentan cómo están llevando el confinamiento. Yo salgo de mi trabajo y me vengo a mi casa, eso sí, ahora en lugar de ir a correr, pues corro en mi casa y ya está, a lo largo del pasillo, pasillo arriba, pasillo abajo. Yo me quedo en casa, me levanto y me voy a ayudar a una persona que se ha roto la L2 y entonces tengo que ir a hacer la comida y todo eso. Voy, hago la comida, me quedo en su casa hasta las 7 y a las 7 me vuelvo a mi casa y me vuelvo a encerrar. Pues nosotros somos tres en casa y como yo soy profesora y he estado hasta el viernes expuesta al riesgo, pues estoy un poco más en mi casa, en mi habitación metida. Solamente permanecen abiertos comercios de alimentación, bebidas y productos de primera necesidad y los trabajadores se muestran angustiados ante la falta de ingresos. Pues se nota que hay menos gente, estamos tomando las medidas oportunas, se han reducido los horarios para poder ajustarnos todos. La situación es muy mala, estamos haciendo unas medias, sinceramente, de 20-30 euros al día. Yo no sé la gente que está pagando hipotecas, la gente que está pagando el taxi, el coche, no sé cómo van a salir. Los daños económicos por el coronavirus son ya una realidad.